En primer lugar, se declara autor, material y responsable a Julio César Larroca, sin sobrenombre ni apodos, DNI 13.940.519 del delito de peculado en concurso ideal con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública reiterados en modalidad continuada. Y en consecuencia, condenarlo a la pena de cinco años de prisión y demás accesorias legales del artículo 12 del Código Penal que se le atribuyera en grado de partícipe necesario con más la inhabilitación absoluta perpetua e inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado por el término de cinco años, artículo 20 bis del Código Penal y al pago de una multa por la cantidad de pesos 90.000 que deberán efectivizarse dentro del término de 90 días de adquirir firmeza a la presente en una cuenta judicial a nombre de estos autos. 2. Declarar autor, material y responsable a Marcelo Alcides Larroca Ruiz, hijo de Julio César Larroca y de Alejandra Rosana Jaurena, domiciliado en calle La Valleja, número 871, quinto A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del delito de peculado en concurso ideal con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y en consecuencia condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional en grado de partícipe necesario con más la inhabilitación absoluta perpetua y el pago de una multa por la cantidad de pesos 90.000 que deberán efectivizarse dentro del término de 90 días y adquirir firmeza el presente decisorio en una cuenta judicial a nombre de los autos. 3. Declarar autor, material y responsable a Fabián Rubén Terenzano, apodado gringo, del delito de peculado en concurso ideal con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y en consecuencia condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional en grado de partícipe necesario con más la inhabilitación absoluta perpetua y el pago de una multa por la cantidad de pesos 90.000 que deberán efectivizarse dentro del término de 90 días de adquirir firmeza el presente en una cuenta judicial a nombre de los autos. 4. Declarar autor, material y responsable a José Luis Diribarren, apodado bicho, del delito de peculado en concurso ideal con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y en consecuencia condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional en grado de partícipe necesario con más la inhabilitación absoluta perpetua y el pago de una multa por la cantidad de pesos 90.000 que deberán efectivizarse dentro del término de 90 días de adquirir firmeza la presente en una cuenta judicial a nombre de los autos. 5. Declarar autora, material y responsable a Romina Elizabeth Fissinger, apodada ELI, del delito de peculado en concurso ideal con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y en consecuencia condenarla a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional en grado de partícipe necesaria con más la inhabilitación absoluta perpetua y el pago de una multa por la cantidad de pesos 90.000 que deberán efectivizarse dentro del término de 90 días de adquirir firmeza la presente. 6. Declarar autor, material y responsable a Leonardo Daniel Galarza, apodado Leo, Departamento Concordia del delito de peculado en concurso ideal con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y en consecuencia condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional en grado de partícipe necesario con más la inhabilitación absoluta perpetua y el pago de una multa por la cantidad de pesos 90.000. 7. Imponer a los encartados la Roca Ruiz, Serenzano y Dibarra, Benficio y Galarza las siguientes reglas de conducta por el término de cuatro años, fijar domicilio y comunicar cualquier cambio al tribunal o a los oficiales de prueba encargados del control de las condenas dispuestas, someterse al control de los oficiales de prueba de la jurisdicción, abstenerse de integrar y participar en órganos de administración de asociaciones de bien público, fundaciones, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, todo conforme a los artículos 26 y 27 del Código Penal. 8. Decomisar a favor del municipio de Puerto Geruá, Departamento Concordia, Provincia de Entre Rías, los siguientes inmuebles, en matrícula 137.499, ubicado en el Departamento Concordia, Distrito Yuperí, Municipio de Puerto Geruá, Planta Urbana, Manzana 8, lote número 4, de una superficie de 1.393,49 metros, B. El inmueble matrícula 137.500 y C. El inmueble matrícula 137.501, Distrito Yuperí, Departamento Concordia, según plano 67.790. 9. Absolver de culpa y cargo a Diego José Sanpelegrini, sin sobrenombre ni apodos, para el delito de peculado en concurso ideal con administración fraudulenta en percuso de la administración pública, en grado de partícipe necesario, artículo 261, primer párrafo, 173, 177. 9. Absolver de culpa y cargo a Guillermo Javier Guevara, sin sobrenombre ni apodos, DNI 24.320.486, del delito de peculado en concurso ideal con administración fraudulenta en percuso de la administración pública, en grado de partícipe necesario, 9. Absolver de culpa y cargo a Gustavo Miguel Graciano, apodado chino, del delito de falsedad ideológica de instrumento público en concurso real con el delito de encubrimiento, 10. Imponer las cosas a los condenados, debiendo practicarse oportunamente la planilla respectiva y eximir de las mismas a quienes resultaron absueltos de culpa y cargo, a excepción de los honorarios de sus detrados que serán a su respectivo cargo, los que no se regulan por no haber sido solicitados. 11. Se da intervención al Comnaf y al Ministerio Popular con respecto a los tres hijos menores de los condenados, Romina Elizabeth Ustingen y Leonardo Daniel Galarza, en razón que se ha ordenado el decomiso de la vivienda donde probablemente residan. Y por último, se resuelven las notificaciones, registrar, dejar copia una vez firme, comunicar a la Jefatura de Policía, al Juzgado de Garantías, al Registro Nacional de Reincidencia, al Registro de la Propiedad, al Juzgado Electoral, al Colegio de Abogados de Entre Ríos, a Institutos Penales de la Provincia, a la Unidad Penal.